Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cocinando con el Carpintero del Deseo. Estoy en la nueva cocina de mi mamita y en el capítulo de hoy vamos a hacer un hervío de marisco, una receta típica chilena que está para chuparse los dedos. Los ingredientes que vamos a ocupar para este hervío de marisco, bueno, son obviamente marisco, que vamos a ocupar, cholga y almeja, también un surtido, las papas las vamos a tirar con cáscara para que no goten almidón, son papitas pequeñas, un poco de carne, también camarón, chorizo y todo esto lo vamos a mezclar en una fuente para hervirlo. Voy a lavar un poquitito las papas, aunque vienen bastante limpias, pero para sacar restos de tierra. Porque recuerden que la vamos a tirar con cáscara. Y el marisco ya lo lavamos afuera por el olor, así que está bastante limpio. Bueno, aquí podéis ver también el lavato que instalamos. Y ahora lo primero que vamos a cocer van a ser las papas y la carne. Estas islas son muy cómodas para trabajar en la cocina. Además a esta le pusimos ruedas, la estructura es de metal, así que se puede desplazar por cualquier parte de la cocina. También aprovechar de agradecer a la gente de Arauco que nos facilitó los tableros de Melamina Vesto, que es la melamina que tiene la protección de cobre antimicrobiano, súper bueno para las cocinas. Este es el diseño en Lerno y este es Sabana. Así que bueno, seguimos con la receta, dejamos hirviendo el agua, vamos a poner las papas que las lavamos y la carne, un poquito de sal, unos condimentos y cuando ya esté casi listo vamos a agregar los mariscos, los que no necesitan mucha cocción. Lo primero es echar las papitas, como hemos dicho, que son las más duras. Cambiar la carne, voy a echar un poquito más de papas también. Vamos a poner salsita, no tiene que ser tanta porque el marisco igual desprende un poco de sal. Y una pimientita y comino, para darle ahí el saborcito. Fue bastante trabajo porque tuvimos que cambiar toda la techumbre que estaba muy mala. Instalamos viga a la vista, viga de pirulegón, que es muy bonito. Y ahí ya estamos preparando el cocimiento. Nos vamos a tener una castigadita niña, creo que la merecemos. La isla la dejamos abierta para instalar las bobollas, sarténes y que sea de fácil acceso. También puse este cajón con un cubertero. Y bueno, tiene ruedas que se pueden también frenar, tienen un freno. Ya está casi hirvido, ahora voy a aplicar un poquito de camarones. También el surtido de marisco que venía congelado. Y ahora vamos con el marisco con concha. Voy a ir acomodando todo, para que quede impecable. Y ahora vamos a agregar los chorizos acá arriba. Y después lo vamos a mojar tapadito con un par de minutos y va a quedar increíble. Instalamos varios detallitos, estos me los mandó TechBone. Son para colgar los manteles, también hay algunos utensilios. Todas las bisagras son cierres suaves de 35 milímetros. La cubierta es postformada. Está casi lista, le falta un poquito. Con este caldito vamos a preparar algo que los amigos peruanos llaman leche de tigre. Le vamos a echar un poquito de marquén. También un poquito de limón. Está bueno. Yo creo, chiquito, que necesitáis un litro de estatus. Padre, gracias por estos alimentos. A mi hijo, que se puso en todo. A mi yerno, que se puso con esa linda cocina con mi hija. A Pablo, que puso la parte leítica, la instalación. Con la caída del leíto, se interrumpió el discurso de agradecimiento de mi mamita. Gracias a Dios no le ocurrió nada al pequeño leíto. Solamente fue el susto. Y bueno, para finalizar este video, amigos, solo transmitirles mi gratitud y mi satisfacción de poder hacer esto para mi mamá. La verdad que tenía este anhelo desde hace muchos años, creo que desde la juventud o la niñez, tenía el anhelo de poder construirle una cocina así a mi mamita. Nosotros somos personas de esfuerzo, que gracias a Dios hemos podido avanzar en la vida. Así que construir esto para mí, la verdad que es algo muy significativo. Quiero agradecer también a mi esposa, que me apoyó, me permitió destinar este tiempo y estos recursos para honrar a mi mamita, que ha sido una mujer de mucho esfuerzo y merece esto y mucho más. También agradecer a mis ayudantes, a mi equipo de trabajo, que estuvieron apañándome y trabajando fuertemente para lograr este gran proyecto.